El país nuestro estaba preparado para atender humanitariamente migración de tránsito de unos 350 personas diarias, no 3.000. El canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, pidió a la comunidad internacional destinar más recursos económicos para la atención de la situación migratoria de miles de personas que han llegado a este país, la mayoría procedente de Nicaragua. Consideramos que no es justo ni equitativo que Costa Rica tenga que endeudarse internacionalmente para cubrir un desafío cuya causa no es Costa Rica. Y ahí demandamos la responsabilidad compartida de las naciones y por eso somos vocales en el tema porque debemos recibir más apoyo financiero internacional para atender humanitariamente esas poblaciones. Según el gobierno de Chávez, el estado costarricense invierte en cada refugiado unos 2.000 dólares anuales, aunque en realidad la mayoría de solicitantes de refugio y refugiados no tienen atención médica ni seguro social. Esto es un fenómeno que demanda unos 200 millones de dólares al año. Si usted calculara el costo de cada persona que se refugia en Costa Rica en unos 2.000 dólares al año, que incluiría educación, salud, seguridad, lo multiplica por 100.000, para coger solo una parte, tiene 200 millones de dólares. Logramos con apoyo de Estados Unidos calificar ante el Banco Mundial ante un fondo concesional de 20 millones y estamos también solicitando otro fondo concesional o no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo por 20 millones adicionales. De acuerdo a las declaraciones del canciller costarricense, existen 270.000 solicitudes de refugio, principalmente de nicaragüenses, es decir que el 15% de la población en Costa Rica representa a los migrantes. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.